Campaña latinoamericana y caribeña por la democratización de la educación superior y el conocimiento. La educación superior es un bien público social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. La democratización del conocimiento es estratégica para asegurar el buen vivir de nuestros pueblos. El debate actual sobre la educación superior debe abordar el desafío de frenar el avance de la privatización y la mercantilización. Debe poner en cuestión la globalización de un modelo que precariza la vida, profundiza la desigualdad social y perpetúa la dependencia de nuestros países. No se trata de un asunto técnico, es una cuestión política. Está en juego nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. La educación superior y el conocimiento no son una mercancía.